Oaxaca está de pie y lo demostró con la realización de la Galaguetza 2016. Un ambiente de fiesta y color adornó la Rotonda de las Azucenas, la cual en su primera edición tuvo un lleno de 90%. Desde muy temprana hora arribó al recinto el gobernador del estado, Gabino Cuen Monteagudo, quien en su mensaje celebró el hecho de que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación guardara la cordura durante la máxima fiesta de los oaxaqueños. Si no tregua una actitud responsable de las maestras y maestros que habían hecho referencia al riesgo de un boicot, esta es una fiesta de todos los oaxaqueños y bueno, esperemos que los oaxaqueños y los visitantes la disfruten. Ustedes saben que las negociaciones están ahorita en gobernación, ha habido ya muchas reuniones, varias con el secretario de Gobernación, varias con el subsecretario Miranda, se aperturó una mesa educativa, una mesa social, entonces parte de todo este proceso de diálogo es lo que generó las condiciones para que estas fiestas se realizaran bien. Minutos más tarde, la diosa Centel interpretó su himno dando la bienvenida a los visitantes que acudieron a la Guelaguetza para dar paso a la presentación de los bailes de las diferentes delegaciones del estado de Oaxaca, que sin importar contratiempos ni bloqueos, llegaron a representar dignamente a su región y mostrar al mundo sus usos y costumbres. Fueron las chinas oaxaqueñas las que con el tradicional jarabe del valle, portando sus canastas enfloradas y con el sonido de la tradicional chirimía, abrieron la fiesta más representativa de los oaxaqueños, la que muestra la calidez y calidad de gente con la que cuenta Oaxaca. Una a una se presentaron las 14 delegaciones mostrando las costumbres que caracterizan a sus comunidades, bailando zones chilenas, repartiendo su guelaguetza, café, pan, chocolate, mezcal, representando sus costumbres como las mayordomías, todo para que el turismo conozca la otra cara de Oaxaca, aquel pueblo en el que la hermandad y bondad forman la identidad de los oaxaqueños y oaxaqueñas. Yo tengo más de 20 años de venir y hoy como que no me gusta mucho, de Morelos, Cuernavaca, Lindo, de Tepic, Nayarit. Asimismo, con aplausos para aquellos que hicieron vibrar el Cerro del Fortín, culminó la primera edición de la Guelaguetza 2016. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.